¡No dice! Para mi compa Severo, a Rojas, allá para la familia Rojas, con todo cariño, para los ingenieros de audio, para la familia me le daré hijo. La gente de Alboroya, gente de San Juanina, Tamejuala, Chalata, familia Cheloca, Otrada, Migazo, pura gente bonita, pura gente hermosa. Arriba mi gente de San Juan de Guerrero, ya no vengo más porque vivo sentimiento en ganas. ¡Vamos, arriba dice! Arriba mi gente de San Juan de Guerrero, ya no vengo más. Arriba mi gente de San Juan de Guerrero, ya no vengo más. Parada y parada, así soy feliz Gozando de amor y seguiéndome mirar Así es mi destino y tengo que cumplir De noche no duermo, de mi amor y de amor De cuando muera, dormiré de mar En la vida tenemos, la muerte ya viene Me espero en el falco y le pido a ti, tío De como me lo tomo, si yo puedo de tu amor De tu amor Ay, traigo unas patas que quiero gastar Si se me termina, no me da pendiente Ya tengo la forma donde saca el amor No tengo que decir, me gusta ser Y me merecer A no la logras por ser como yo La mujer que quiero, la tengo a mi lado Bonita es la vida, la que vio de hoy Que viva mi tierra y despedir por el pelo Porque me paseo por tu amor Ahí Conozco de todo y de nada me espalto Y no me comparen con yo ni feliz Que viva mi tierra y despedir por el pelo Que viva mi tierra y despedir por el pelo Que viva mi tierra y despedir por el pelo Salchapa El cantor El de Efe Chamada San Marcos Corral Barzo Y arriba Corral Barzo Porque todos quieren hacer flautas Porque quieren tener muchos oídos Ahí traen Con las mangas que quiero gastar Si se me termine No veré perdiente Ya tengo la forma Donde Está en caer Gracias, gracias Un aplauso un poquito por bien sincero Un poquito por bien sincero Muchas gracias Gracias Gracias